Gracias por estar conmigo Esa niña es mía, Lucía Lo sé Te quiero Ahora solo te digo, cariño mío Que la vida contigo es vital para mí Es como una energía Me da la fuerza y la vida Siempre te necesito Ahora lo sé Es el poder del amor Cuando tengas frío Cuanto más te atrapa Cuando late fuerte el corazón en ti Es el poder del amor Si te sientes vivo Si te rompe el alma Es un sentimiento Que te parte en dos Es el poder del amor No me hagas esto, por favor Márchate No puedo, Lucía Además, tú no quieres que me vaya Claro que sí Tú también me quieres Ahora estoy seguro No Solo me he dejado llevar por tus palabras tiernas, Miguel Estoy muy sensible y muy tonta No debí besarte Lo dices por Gonzalo Es por él, ¿verdad? Lucía, tú me quieres a mí Estoy casada Y quiero mucho a Gonzalo Eso no es cierto, Lucía Yo te conozco Te estás temblando Déjame Vete, Miguel Tú y yo nunca volveremos a estar juntos No puede haber nada entre nosotros ¿Por qué? Si esa niña es mía No habrá nada que impida que estemos juntos Ya sé que es duro Pero existe el divorcio Vete Déjame sola, Miguel Lucía, perdona, yo Vete ¡Fuera! 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 Diga lo que digas, Lucía se puso de parto por tu culpa Estaba leyendo la novela contaminada Se puso nerviosa, rompió aguas Casi le da un yuyu al corazón Hombre, achacarle todo eso a una mala lectura Sabes también como yo que esa novela estaba contaminada Ya, ya, ya Era una broma Oye, ¿y es verdad que le provocaste un ataque de nervios a Drede? Pero mira que eres bestia, ¿eh? Sí Me lo pasé pipa haciéndome el padre compungido que no sabe mentir La pobre se pensó que la niña había muerto y todo Tuvieron que sedarla ¿Y desde cuándo se te ha despertado esa mala baba? ¿Qué quieres decir? Hasta ahora eras un cabrón y un retorcido Pero porque tenías un objetivo Destruir a Miguel y salvarte tú de la humillación pública No quieres que la gente se entere de que eres un fraude y un mal escritor Pero todo esto ya es pura maldad gratuita Pobre Lucía, ¿de verdad? Sí, supongo que tienes razón ¿Qué sacabas con hacerla sufrir así? Bueno, y a Gonzalo igual Trataste de hacerle sentir culpable por no estar a su lado Y yo que sé cuántas más cosas No solo traté de hacerlo sentir culpable Lo conseguí No, pero ¿por qué? Insisto ¿Qué ganas? Pues la verdad es que nada Lo hago por esparcimiento del espíritu O sea, por puro sadismo Sí Creo que me está poseyendo este nuevo César atontolinao que me he inventado ¿Se pueden decir tantas burradas sin que te diga nada por ello? Es fantástico Pues ten cuidado porque si te pasan mucho La gente se va a dar cuenta que lo hace esa mala idea, ¿eh? Ni lo sospechan Les lanzo todo tipo de dardos envenenados y no pueden ni replicar Me siento libre, Sebastián Me siento como si fuera el amo de todas sus vidas Soy malo y me gusta Esa niña es mía, Lucía Lo sé Lo siento Tú también me quieres Ahora estoy seguro No Lo dices por Gonzalo Es por él, ¿verdad? Lucía, tú me quieres a mí Comprendo Voy a ser sincero contigo, Miguel Me hubiera gustado estar presente en el parto de Lucía Ya me perdí el de Javier y ahora me pierdo el de la niña Eso no es culpa mía No, no, no estoy diciendo que lo sea Pero... El que fueras tú, precisamente El que estuvo a su lado en ese momento Te confieso que me duele un poco Mira, Gonzalo, si lo que quieres decirme es que no te caigo bien Yo ya lo he pillado Tú tampoco me gustas a mí Bueno, déjame hablar, por favor Déjame hablar Vale Cuando Lucía me dijo que ibas a trabajar con ella en la editorial Me enfadé muchísimo Lo sé Ella se hace la fuerte, pero salud era muy frágil Y la niña también venía mal del corazón Lo último que necesitaba Lucía era tenerte allí En la editorial todos los días Persiguiendo tu venganza Haciéndole comentarios hirientes Y todas esas cosas ¿Me entiendes? Sí, sí, me lo imagino Eso no hizo que me cayera simpático De hecho, me hizo desarrollar una creciente manía hacia ti No te culpo por ella Luego vino lo de Loreto Y estuviste a punto de terminar por completo con mi matrimonio Por no hablar de la mandíbula que me la dejaste adolorida durante un mes Lo siento, Gonzalo Yo sé que me equivoqué con eso Y nunca te pedí perdón No, no, no estoy buscando una disculpa tuya Solo quería decirte que Que a pesar de todo lo que ha pasado entre nosotros Te agradezco lo que hiciste por Lucía Es muy posible que la niña esté viva en este momento Porque tú estabas allí Junto a ella en la editorial cuando ella se puso de parto Así que... Gracias, Miguel Gracias, de verdad No, no me des las gracias por eso Yo... Yo hice lo que hubiera hecho cualquier persona No tiene ningún mérito Pero está claro que el destino se empeña en unirnos Yo no quiero ser amigo tuyo No lo tomes a mal, de verdad No me interesa en lo absoluto Pero bueno Quería decirte eso Te lo agradezco y... Y por otro lado me alegro de que Mati... De que Mati cuente contigo Que tenga a su lado a alguien como tú Ella te quiere y te necesita Especialmente ahora que... Ahora que Javier no está Pero si no te he contado lo mejor Bueno, no miedo me das Te va a encantar Se trata de Irene ¿Qué pasa con Irene? ¿Que te hace la danza del vientre por las noches para ver si te excita? Mejor, mejor Se quiere operar ¿Pero operar de qué? ¿La mala leche se opera? Te hablo en serio, hombre ¿Pero y qué se quiere hacer? ¿Una reconstrucción total? Porque a Irene cualquier día la declara en zona catastrófica No, total no Parcial Se quiere hacer una reconstrucción mamaria Oye, oye, oye ¿Qué te pasa? Te veo muy pensativa Es que lo estoy No dejo de darle vueltas a lo que pasó con César Y a lo que me dijo Mati De que él y Miguel se llevan fenomenal ¿Querrás decir que César se lleva bien con Miguel? Porque el chico está harto de que sea tan amable Y de que le dé el coñazo Antonio Sé que esto te duele cada vez que lo menciona Pero estoy pensando que ahora quizás es un buen momento Para decirle a Miguel toda la verdad ¿Que César es su verdadero padre? Sí No sé, Luisa No sé Piénsalo Miguel va a marcharse pronto de esa editorial Y apenas tendrá contacto con esa familia Si se lo digo ahora No podrá ir a pedir cuentas a César Porque César no recuerda nada del pasado Ni siquiera sabe quién soy yo Yo no estoy tan seguro Precisamente porque no recuerda nada Quizás lo mejor sería dejarlo dormir A fin de cuentas Miguel no te ha preguntado nunca quién es su padre Pero Es que también está lo de la investigación Miguel lleva más de un año tratando de averiguar Quién mató a Ernesto Guevara Y en sus indagaciones dio con la pista De una mujer rubia de pelo rizado Y Esa mujer soy yo Lo sé, pero Escucha ¿Y si de alguna forma llegas a ver que soy yo? Que todo este tiempo yo sabía Que él trataba de encontrar a esa mujer Que él cree que es la novia de Ernesto Pero si pensara que eres tú Ya te habría preguntado ¿O no? A lo mejor Piensa que oculto algo ¿Y cómo iba a averiguar eso? Miguel es muy bueno en su trabajo Pero De ahí A dar contigo por la descripción que hizo la dueña de la pensión Ya ¿Es cierto? Sí No sé No sé Yo Ya no te voy a decir que no lo hagas Pero piénsalo bien Sí ¿Y qué crees que hago todos los días? Pensar y pensar y pensar Quiero darle las cintas que grabé en mis conversaciones con César Pero antes Tengo que explicarle por qué hablamos con tanta familiaridad Tengo que decirle tarde o temprano que Que César es su padre A lo mejor Entre en quirófano Y la espicha Pobre Irene Si te diera las cosas que dices de ella Te metía un tiro entre ceja y ceja Pues esperemos que no me oiga No, era broma Creo que voy a decirle que no se opere No quiero Pasar por el rollo de tener que quedarme en el hospital Cogerle de la manita y todo eso Además si se pone muy sexy Ya no vas a tener excusas Para tu disfunción eréctil No, claro Le diré que no lo haga por mí Que mi problemilla no tiene nada que ver con ella Y que no podría vivir con la responsabilidad Si le pasara algo Hay que ver Yo que pensaba que conocía a Irene Sabía que te adoraba Pero no hasta qué punto, ¿eh? No sabes las cosas que está dispuesta a hacer por mí Y yo creo que en el fondo ¿Disfrutaste de esas relaciones con Irene? El público no Pero en la intimidad es tan sumisa que Que hasta tiene su morbo Mi abogado ha redactado un acta de donación Para pasar la casa a tu nombre y el de tus hermanos Sé que no quieres que te ayude Pero... No quería hablar de la casa Ni de las deudas Quería... Bueno Quería hablar contigo ¿Del negocio con Duna? No De un coche teledirigido Recuerdo que aquel coche me encantó Y jugué con él durante dos o tres años Y te aseguro que nunca un juguete me ha durado tanto Lo recuerdo Te lo regalé para uno de tus cumpleaños A que era un Porsche muy llamativo Y... Y muy caro, me imagino Sí, costó caro Pero sé muy bien que no sirvió de mucho Porque está claro que no se puede comprar el cariño de los hijos con dinero Pero me alegra saber que no lo estrellaste contra la pared Por ser un regalo de tu padre Yo... Yo no sabía que fuera un regalo tuyo Yo pensaba que... Que te habías olvidado de que existíamos Pero fue mi madre la que se empeñó en que nos olvidáramos de ti La que alimentó nuestro odio ¿Y mis cartas y mis postales? ¿Y los otros regalos? Las guardó sin enseñárselas a nadie Los regalos nos los dio Pero nos dijo que eran de ella Dios mío ¿Hasta dónde pudo llegar su rencor? ¿Qué más cosas hiciste? ¿Qué más nos ocultó mamá? ¿De verdad pensabas en nosotros? Hola ¿La has visto? ¿Has hablado con el médico? ¿Cómo está? Tranquila Tranquila La niña está estable Estable No me gusta esa palabra Significa que sigue grave Pero se va a poner bien No No significa eso ¿Quieres dejar de gobiarte? Sé que es difícil Pero ahora solo podemos esperar A que maduren de todos los pulmones Y su corazón se desarrolle No debería haber ningún problema Gonzalo Quiero oírte decir que está bien Vale Pues está bien Está bien Y pronto podrás abrazarla Y tenerla contigo todo el tiempo Gracias ¿Qué haría yo sin ti? Pues muchas cosas Como dar a luz, por ejemplo Lo siento Quiero una broma No tienes la culpa De haberte puesto de parto Eso sí Que sea la última vez Que lo haces sin mí ¿Cómo puede ser Que seas tan bueno conmigo? Porque soy tu marido Porque he jurado Protegerte y quererte Y estar a tu lado Todos los días de tu vida Y caño que será por eso Siempre he estado en contacto Con mi hermano Él me daba noticias Y me contaba Vuestros problemas El tío me ha apoyado mucho Me prestó un dinero Para un negocio que no salió Todavía le debo una pasta El dinero de los canadienses Lo sé Yo te di ese dinero A través de tu tío ¿Fuiste tú? Sí Lo siento Vaya Voy de sorpresa en sorpresa También supe lo de tu despido De la compañía aérea Cuando me enteré me indigné Y le pediste a mi tío Que me diera un empleo ¿No? Esto ya es demasiado Mira Puede que tú no me hayas visto nunca como un padre Pero yo Yo quiero que te vayan bien las cosas Eres mi hijo Y mi madre sabía todo esto Y nunca me dijo nada Ella me echó toda la culpa De la ruptura de nuestro matrimonio Puede que tuviera razón A lo mejor yo fui un mal marido Pero eso no es razón Para que intentara separarme de mis hijos para siempre No Supongo que no Rodrigo Rodrigo Pero puede ser un buen comienzo Pero puede ser un buen comienzo Lo pensaré Y entonces nos besamos A ver ¿Besaste tú a Lucía Dijo que todavía me quiere? No fastidies Miguel Ella te dio puerta Lucía está casada con Gonzalo ¿Vale? ¿Cómo puedes decir que te quiere? Estoy seguro de que fue César quien nos separó Es que no te das cuenta que César fue quien la convenció para que rompiera conmigo Y además cuando le he contado que fue él quien mató a Ernesto Parece que No sé, como si hubiera cambiado Estoy seguro de que se está dando cuenta de que su padre la manipuló Pero eso no cambia las cosas Tú estás con Mati Y Lucía está casada con Gonzalo Sí, con Gonzalo Y para colmo, después de que la besara Me encontré con Gonzalo en el pasillo del hospital ¿Gonzalo os vio? No, ya te digo que me lo encontré en el pasillo Pero me dijo que lo acompañara a su consulta Porque quería hablar conmigo Me dio las gracias por Por haber estado con Lucía durante el parto Y por haberla llevado tan rápido al hospital Me dijo que Que si la niña estaba bien era en parte gracias a mí ¿Cómo lo ves? Pues cada vez más complicado A mí no me gustaría estar en la piel de ese chico Cuando descubra que esa niña puede ser tuya Yo no puedo dejar a Mati Por lo menos hasta que no aparezca Javier Y ella se encuentra un poco mejor Mati me sacó de la cárcel Y es una chica maravillosa Bueno, eso sin contar que Lucía no quiere ni verte Que Lucía me quiere ¿Cómo quieres que te lo diga? Me rechazó Pero estoy seguro de que hay un lazo muy especial que nos une Y no son imaginaciones mías Me siento fatal, Sara Soy incapaz de controlar mi vida Solo le hago daño a todo el mundo A Gonzalo, a Miguel Solo fue un beso Un beso sin importancia Pero Miguel es mi hermano ¿Por qué no me lo puedo sacar de la cabeza? ¿Por qué no puedo enamorarme de Gonzalo? Él no se merece lo que le estoy haciendo Ojalá pudiera darte una respuesta Cuando estaba con Miguel solo tuve disgustos y problemas En cambio Gonzalo me ha dado todo lo que una chica podría desear Me ha dado cariño, seguridad, protección Es generoso, es buena persona Y yo solo le he pagado con mentiras ¿Por qué? Porque falta el amor Le quieres, pero Si no hay esa chispa que hace que se te ponga un nudo en el estómago Cada vez que te toca la mano O te acaricia la piel Pues tendría que haberla Me casé con él Y lo más probable es que sea el padre de mi hija No te tortures, Lucía No puedo No puedo dejar de torturarme, Sara Estoy jugando con sus sentimientos Le estoy engañando Ojalá pudiera darte una solución a tus problemas Pero me temo que para enamorarte de Gonzalo Primero tienes que desenamorarte de Miguel Ya me he hecho los análisis No me digas Sí Fue tan sencillo como darles un chupete de la niña Pueden hacer esas pruebas con su saliva Y con un análisis de sangre de Miguel, claro Ah, o sea que de entrada ya has descartado a Gonzalo Necesitaba que la muestra de sangre fuera de Miguel Porque también quiero saber si es mi hermano Miguel no sabe esto, claro Él solo piensa que hemos hecho las pruebas de paternidad Como Gonzalo se entere de todo esto Espero que cuando me digan a ciencia cierta que Miguel es mi hermano Logre olvidar esta atracción que siento por él ¿Y se lo piensas decir? Sí En cuanto me lo confirme en las pruebas genéticas le contaré toda la verdad Le diré quién es el padre de la niña y también que somos hermanos Seguro que entre los dos lograremos ponerle obstáculos a esto que sentimos Porque él sigue enamorado de ti Eso está claro Mati, ¿hay noticias a Javier? No A verte aquí pensé que... No, es... No hay nada nuevo, pero es que se me caía la casa encima Y como no te he visto desde que has sido padre Quería darte la enhorabuena Gracias ¿Qué tal está Lucía? Bien Agotada porque su corazón no está para muchos trotes, pero está bien ¿Y el bebé? Está en la incubadora Es muy pequeña y tiene problemas respiratorios, pero el neonatólogo es optimista ¿Y tú? ¿Eres optimista? Dejé de ser optimista respecto a mi vida hace mucho tiempo Me temo que estoy demasiado cansado Sí Tienes cara de agotamiento No deberías estar aquí trabajando No sé hacer otra cosa Siento no haber pasado más tiempo contigo estos días, pero... Lucía y el bebé... Tranquilo, no te preocupes Tienes dos hijos Y los dos son igual de importantes ¿No te puedes partir en dos? Supongo que no Ya verás como pronto recuperamos a Javier La niña se pone bien y... Cuando esté sana y fuerte se la presentaremos A Javier le va a hacer mucha ilusión saber que tiene una hermanita Sí Todo se arreglará Todo se otra bien Seguro que no quieres que te dejen la puerta No me gustaría que nos viera Marina Solo tengo que dar la vuelta a la manzana Está bien Me parece lo más prudente Por cierto, César Hay algo de lo que no te he hablado y la verdad Me da un poco de corte ¿Qué es? Antes de que perdieras la memoria yo iba a poner un pequeño negocio Ya sabes que soy masajista Lo sé Y muy buena, por cierto Tú siempre has creído mucho en mí Y me apoyaste para que montara un pequeño salón de masajes Iba a hacer una inversión inicial Y justo pasó lo de tu accidente ¿Y? Ya te he dicho que me da un poco de corte Tú ibas a darme un cheque de 6.000 euros Por supuesto sin que se enterara mi tía ni Marina Ya sé que es mucho dinero y que no te acuerdas de nada Pero lo necesito con urgencia Tengo que dar la señal para el local Si no... No te preocupes, no te preocupes Ahora mismo te lo doy Gracias, Bésar Eres único Tú sí que eres única Un poco cara Pero merece la pena Yo insisto en que te precipitaste Lo que le ha pasado a Daniel es que se ha asustado Empezaste a hablarle de tener hijos, de casarte De vender el piso para comprar el chalet No sé Creo que Miguel tiene razón Porque ya no ha vuelto a sacarte el tema, ¿no? No Es verdad que cada vez que sale el tema Pues ella cambia de conversación Oye, pero que no quiera casarse contigo No quiere decir que no te quiera Yo no he dicho que no quiera casarse conmigo Tenemos la suficiente confianza para hablar de todos claramente A lo mejor lo que le ha fastidiado es que se lo pidieras así Sin escenografía ¿Qué quieres decir? Pues que a las chicas lo que les mola es eso Que nos declaremos en plan romántico Una cena con velas, un anillo Mira, por muy modernas e independientes que sean Lo del cuento de hadas lo llevan grabado en un chip en el cerebro Y si no vas en ese plan Pues se desilusionan Eso también es una posibilidad ¿Entonces creéis que debería declararme en serio? Oye, yo no he dicho eso y Alberto tampoco, ¿eh? Ya Claro, claro, ella pensó que le estaba haciendo un comentario en broma Sí, sí, es eso Ella se pensó pues que lo que le decía era de cachondeo También Puede Oye, chicos, no me ayudáis nada, ¿eh? Hombre, es que tampoco queremos que metas la pata Aunque yo creo que si de verdad quieres casarte puede que... Puede que lo mejor es que se lo dejes claro Ah, que es preciosa Es el bebé más bonito que he visto nunca Es perfecta Oye, ¿y cuándo os vais a decidir por un hombre? Siempre estamos la niña, la niña Es que no nos ponemos de acuerdo Yo la llamaría Sara Soy tu mejor amiga, voy a ser su madrina Y además si yo tuviera una hija, le pondría Lucía seguro Lo siento, Sara, pero no me gusta repetir nombres Vas a pasar tanto tiempo con ella que sería un poco confuso, ¿no? Mala amiga Oye, ¿y por qué no le pones a Almudena? No te enfades, abuela, pero mamá siempre decía que no le gustaba su nombre Ya, es verdad Lo escogió tu abuelo, que conste, ¿eh? ¿Y Gonzalo qué dice? A mí me dijo que le gustaría un nombre internacional ¿Y eso? Es que como su madre es americana y él ha vivido tanto tiempo en Estados Unidos Sí, el pobre tiene un poco de trama por tener que deletrear siempre que va al extranjero su nombre A mí me dijo que le gustaría, por ejemplo, Ana Isabel, algo así fácil de traducir Elizabeth, Anne No, no, no Con la de nombres tan bonitas que hay en España Cariño ¿Y por qué no le ponéis Rocío como la protagonista del desván? Almudena quería ponerte Rocío cuando naciste Pero César no la dejó Rocío Me gusta Me gusta mucho Te he descubierto Y vas a morir No, por favor, no me hagas daño Sí Vas a pagar cara tu traición ¡Ya! ¡Al ataque! ¡Chist, chist, chist, chist! ¡Lucha, compañero! ¡Vamos! ¡Chist, chist! Hola, papá Hola ¿Se puede? No sé si sigue siendo hora de visitas Claro que sí Salvasar y la abuela han estado conmigo hasta ahora ¿No te has cruzado con ellos? No ¿Cómo te sientes? Bien Ya estoy fenomenal Mañana volveré a casa Menos mal Tenía miedo de que siguieras preocupada y tuvieras uno de esos ataques Sigo preocupada, pero físicamente ya estoy bien Es que, como el día en que nació la niña te dio aquel ataque de nervios Eso ya está olvidado Quería disculparme Porque sé que fue por mi culpa Yo no sé mentir y... Me notaste en la cara que la niña estaba muy enferma No pasa nada, papá ¿Y la niña? ¿No irán a darle el alta también? Todavía es muy pequeña Ay, da una pena ahí en la incubadora, tan pequeña, tan frágil No, 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 papá, no van a darle el alta Rocío tendrá que quedarse un tiempo más en la incubadora Pero está bien Se va a poner bien ¿Rotío? ¿Se va a llamar así? Bueno, aún no le he hablado con Gonzalo, pero es una posibilidad ¿Te gusta? Como la protagonista de mi novela Claro que me gusta Será un honor para mí que se llame igual que uno de mis personajes Un mail Hola, hija ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú? Estupendo He ido al hospital a ver a mi nieta Y aunque todavía es muy pequeñita y está muy enferma Se me caía la baba Sí que es bonita ¿Verdad? Ayer fui a verla al hospital Estoy tan feliz con la idea de ser abuelo A ver cuando te animas tú también y te buscas un buen novio, ¿eh? Y me hacéis abuelo por partida doble Espero que la pobrecilla se ponga bien y no le pase nada Aún no está fuera de peligro Tranquilo, papito El tarot nunca miente Y yo a él le he echado las cartas varias veces Así que seguro que se pondrá bien ¿Las cartas? ¿Qué cartas? Ay, ¿verdad? Que no te acuerdas Pues yo soy pitoniza Y siempre lo adivino todo ¿En serio? ¿Te las han enviado las francesas? Sí, sí, acabo de recibir el mail ahora mismo El mensaje ponía que durante la quincena que estuvieron aquí en España Sacaron algunas fotos Y se olvidaron de que Andrea salía con el niño en algunas de ellas Bueno, pues habrá que llevárselas a la policía Igual encuentran alguna pista Sí, ahora mismo iba a llamar a Fernando Qué lástima que no se vea la matrícula de la... de la RUT Oye, no sé si llevárselas a Mati para que las vea ¿Tú qué piensas? Ahora es demasiado tarde, pero... Llévaselas mañana Seguro que tienen muchas ganas de ver a su niño Y ver que está bien O por lo menos lo estaba, Emilio Estas fotos se tomaron hace dos semanas No puede ser ¿Qué has visto? ¿Algo malo? Sí Algo malo para Lucía ¿Qué es? El bebé ¿Le pasa algo malo al bebé? No, no, no Es a ella Alguien muy cercano a Lucía Quiere hacerle daño ¿Quién? ¿Quién quiere hacerle daño? Pues no sé si te va a gustar Dímelo, tengo que impedirlo Tú Papito, tú eres quien quiere hacerle daño a Lucía ¿Yo? Imposible, no Yo, 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 yo la quiero mucho Las dos sois mi vida Pues eso es lo que dicen los arcanos ¿De verdad que nunca te equivocas? No Así que ten mucho cuidado Yo no le haría daño a Lucía Te lo prometo Nunca le haría daño a tu hermana Estoy segura, papito Tú eres el mejor hombre del mundo No ¡Gracias! ¡Gracias! Buenos días. Sí, quisiera hablar con el señor Tellez. De parte de Irene Guerra. Hola. Sí, ya me ha llegado su informe. Quiero que continúe investigando a mi marido y a esa mujer. Quiero tener todos los datos posibles sobre ella. ¿A qué se dedica? ¿Con quién se codea? Todo. Quiero saberlo absolutamente todo sobre ella. ¿Cómo que has ido a ver a su hija? A Gonzalo no le dije nada, pero... Sí. Antes de verla, él fue a ver a su hija. Es una sensación tan rara. Desde que nació, sentí la necesidad de verla, de saber que es real. Es como si no pudiese creer que Gonzalo tiene una hija de otra mujer. Mati, bastante agobiada estás con lo de Javier como para que encima tengas que ir a ver... Lo sé, lo sé. Es que no lo pude remediar. Es tan pequeña. Pobre Gonzalo. Tiene que estar pasando lo fatal. Pero ahora está fuera de peligro, ¿no? Está estable. No es lo mismo. Yo le conozco. Y él siempre se lo guarda todo dentro hasta que ya no puede más. Eso es verdad. Y se le nota que está sufriendo mucho con lo de Javier. Me gustaría tanto poder apoyarle más. Decirle que le comprendo, que sé por lo que está pasando. Ya, pero para eso ya tiene a su mujer. No digo que no, pero... Lucía también está muy frágil. Y seguro que Gonzalo se guarda todos los problemas para no preocuparla. Esto es horrible, tía. Horrible. Vamos, hija, cariño. Deja de torturarte, ¿eh? Pronto recuperaremos a Javier. La niña se pondrá bien y todo volverá a la normalidad. Sí. Bueno, pues ya estamos en casa. Sí. Anímate un poco, Lucía. Es que no puedo dejar de pensar en Rocío. Siento como si la hubiera abandonado en el hospital. No seas tonta. ¿Vas a ir a verla todos los días y estar con ella? Ya lo sé. Perdona, no quiero ser otra carga para ti. Ya tienes bastantes problemas. No pasa nada. Estoy agotada. Es normal. Ahora tienes que descansar todo lo posible y recuperar fuerzas. Sí, te prometo que lo haré. Ah, por cierto, como aún estás tan débil, Jimena se ofreció a ir al registro y yo le dije sí. No quería dejarte sola. ¿Al registro? No te entiendo. O a hablarle de alta a Rocío. O es que ya no quieres que se llame así. No, sí, sí, claro. Rocío, Alemani, Quintana. ¿Suena bien? ¿Y cuándo pensaba ir? Hoy mismo. Jimena está empeñada en hacerlo cuanto antes y me pareció bien. ¿Qué pasa? ¿Te has puesto pálida? Es que no la va a poder registrar. Aún no ha llegado el certificado de matrimonio desde Hawái. Es verdad. Bueno, arreglaré eso y seguro lo mandarán por mensajero urgente. Y en un par de días podremos inscribirla. Aunque me parece que ese certificado no te preocupa. ¿Qué pasa, Lucía? ¿Por qué te has puesto tan nerviosa? Lo siento. Lo siento muchísimo, Gonzalo, pero... tengo que decirte algo que no te va a gustar. Venga, Lucía, cuanto antes. Sin rodeos. En estos días que he estado en el hospital, le he hecho a Rocío las pruebas de paternidad. レonionas, mi hermano. Te hará mucho dinero, lo siento mucho. No te preocupes, no me hagas más. No te preocupes, no te preocupes. Chau, C. Es que yo voy a dejarlo, lo siento que te preocupes. Te despedimos en mi casa. No te preocupes. Es que te preocupes. Te despedimos en mi casa, Gracias.